hola amigos qué tal qué gusto que placermente estar aquí un vídeo más con ustedes en este su canal soy el a pro bien vamos a realizar una actividad que está en la página 97 el texto de la segunda fase de matemáticas de décimo año específicamente en la actividad número 7 que tiene que ver con un producto cartesiano con relaciones y con las propiedades justamente que están tomadas en cuenta dentro de estas relaciones que espero que les guste y les sea de mucha utilidad para que ustedes puedan orientarse y tener una mejor argumentación en base a estos ejercicios que de pronto se les puede complicar así que bueno qué les parece si empezamos bueno aquí tienen ustedes el ejercicio tiene que ver con productos versiones y relaciones como les había dicho y obviamente también con las propiedades responde las preguntas y completa la actividad consideramos el conjunto t con los elementos que lo componen que es 2 3 4 y 5 en el que se establece una correspondencia de t en t denominada r y está definida por x es menor que ya bien aquí tenemos entonces el estipulado y hay que tener en cuenta esto amigos esto de acá que es sumamente importante para poder establecer la relación de t en t bueno entonces que parece ordenados definen esta relación la relación de t en t no entonces para eso lo primero que vamos a realizar es hacer la multiplicación de t por t es decir vamos a multiplicarlo por el mismo y luego vamos a orientarnos por la condición para poder definir esos pares ordenados porque no todos van a cumplir la condición entonces vamos a casi mira vamos a sacar de porte entonces implica que multiplique cada elemento que está en el conjunto por los que están ahí entonces de esta forma si tengo el 2 lo multiplicó con dos minutos me quería 2,2 si pongo 2,3 y así continúa sucesivamente hasta culminar con el 5 entonces 2,4 y pondría por acá 2,5 ya vieron entonces así voy a continuar con todos los demás elementos del conjunto bien aquí lo tenemos entonces ya fíjense que tengo la multiplicación de 20 es decir que multiplico ese conjunto por el mismo conjunto entonces me quedarían esos pares ordenados que en definitiva tendría pues ustedes pueden hay 2,4,6,8 no que serían 16 pues yo como multiplicarlo por el mismo serían 4 por 4 16 para ordenados ahora de esos pares ordenados no todos cumplen esa condición cuál es la condición dada que x sea menor que ella entonces voy a ver que pares ordenados cumplen con esta condición clara que está ahí fíjense bien que la componente x es el numerito que está a la izquierda y de la y es el que está a la derecha entonces usted tiene que fijarse 2 es igual a 2 entonces este par no lo podría tomar en cuenta porque no es menor que yo entonces para hacer otra simplificación yo tengo 2,2 si es menor que 3 entonces x por aquí y por acá entonces x es menor que y entonces a este par ordenado 2,3 si lo tomaría en cuenta dentro de esta relación entonces lo escribiría yo pondría 2,3 ese par ordenado si cumple porque x es menor que y y lo mismo pasaría con el 2,4 porque también es menor que y el 2,5 también cumple esa condición cierto pero que está claro bueno con esa ejemplificación ahora el 3,2 pues ustedes se dan cuenta son observadores que no cumple la condición porque el 3 es mayor que el 2 entonces este no lo tomo en cuenta entonces el 3,3 tampoco porque ese sería igual entonces el 3,4 si ese sí porque es menor el 3,5 si también no el 4,2 no porque el 4 es mayor que el 2 el 4,3 tampoco el 4,4 tampoco y el que así cumple la condición es 4,5 y luego cual más pues ninguno más porque en el número 5 todos son mayores que bien o iguales entonces ya no hay ningún otro que cumple esa condición entonces cerramos ahí nuestra llave y quedaría por acá pero que haya quedado claro esta parte de cómo fijarnos en la condición para poder determinar cuáles pares cumplen nada más eso 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 y 4,5 son los pares que me sirven bien espero que hasta ahí esté clarísimo cuáles son los pares que definen a esa relación ahora en el diagrama sagitar muchachos en el diagrama sagitar que tenemos o en el literal b nos piden a nosotros que hagamos la representación tanto en el sagital en el diagrama sagital como también en lo que se refiere al diagrama cartesiano que sería el plano cartesiano en otras palabras que vendría siendo el mismo asunto bien lo voy a dejar por ahí para que lo puedan observar bien para servirme de la relación que he determinado con los pares que me sirven entonces fíjense ustedes que en los pares ordenados hay números que en el componente de las x es decir en el lado izquierdo de cada paréntesis hay números que se repiten por ejemplo 2,2 en x,2 en x todo es el mismo 2 entonces en el diagrama sagital tenemos un conjunto de partida y tenemos un conjunto de llegada o conjunto de las x y conjunto de las y bien conjunto de partida y conjunto de llegada para cada x va a tener su imagen entonces tendría yo por aquí el número 2 vea que también está el 3 es el mismo entonces pondría que por aquí el 3 y tenemos también el 4 no hay otro en el lado de las x ahora en el lado de la y pues el mismo asunto tenemos el 3 el 4 y el 5 4,5 es el mismo entonces tendríamos nada más el 3 el 4 y el 5 ahora con eso yo empiezo a hacer mi relación bueno voy a utilizar colorcitos el 2 con quien está relacionado con el 3 buscan ahí al 3 su parejita el 3 con quien más perdón el 2 vamos con el domingo está relacionado también con el 4 y está relacionado también con el 5 ahí está el 2 se relaciona con ahora el 3 con quien se relaciona se relaciona con el 4 el 4 y también se relaciona con el 5 y el 4 pues se relaciona nada más con el 5 porque no tiene otra parejita que cumple esa condición ahí está esa sería la relación que tendríamos en forma del diagrama sagital ahora de la misma manera también lo podemos hacer con el plano cartesiano que ya esto pues lo han aprendido ustedes en la primera también que estaba sería muy básico tenemos por acá a ver déjenme déjenme hacer un poquito más arriba entonces del mismo color morado para no confundir entonces 2,3 entonces sería por acá por acá por acá por acá aquí estaría el punto 2,3 bueno yo lo estoy haciendo más alzado te lo pueden hacer con una reglita ahí estaría el 2,3 el 2,4 estaría a favor ahora por acá ahí hay más o menos que haría así y el 2,5 estaría por acá no así hay 2,5 muchachos ahí está todos los del 2 los unidos con los conjuntos de con realmente el conjunto llegar ahora el número 3 pues se relaciona con el 4 3 por acá va atrás y acá no 3,4 entonces suben algo así usted lo hace bonito con regla pues no ya eso depende de ustedes y también se relaciona con el 5 por ahí y el 4 se relaciona con el 5 nada más no hay con quien más entonces voy a cambiarlo al negro ahí está más o menos quedaría así no fíjense en ahí cómo quedan en esta parte acá así no miren ahí está bien esta sería la representación en las dos maneras que existen de poder hacer una representación gráfica tanto digital sagital perdón y cartesiana ahora el asunto viene acá en la pregunta una preguntita se preguntan qué propiedad está relacionada con esa con esa relación entonces vamos a poner aquí cerca para poder observar en poder responder en base a lo que tenemos aquí como respuesta a ver la propiedad bueno voy a ponerme acá arriba para poder responder aquí con la relación que está en rojo a ver bueno existen 33 propiedades que son la reflexiva simétrica y transitiva así a breve raro rápidamente la reflexiva para que sea reflexiva en aquí en la relación aquí en esta relación debe haber el número debe relacionarse consigo mismo es decir debería estar aquí 2 2 3 3 4 4 y 5 5 en este en esta relación pero vemos que no hay esos pares ordenados que se relacionen con el mismo entonces podemos decir que no es reflexiva no cumple esa condición es decir debería estar 2 2 que se relacione con el mismo 3 3 44 y 55 es decir estos pares que estuvieran aquí en la relación podríamos decir que reflexiva pero como no están entonces podemos decir que no es reflexiva entonces descartamos por ese lado la propiedad reflexiva la simétrica la simétrica en cambio es cuando tenemos nosotros por ejemplo un par ordenado a que entonces acá yo tendría que tener es decir lo que haríamos es cambiar de orden a esa situación por ejemplo hablando de los hermanos y por decir pedro es hermano de jose entonces jose es hermano de pedro entonces lo que cambia es el orden pero él se da lo mismo no es el resultado se vendría siendo el mismo entonces fijémonos aquí por ejemplo si está el par ordenado 23 de la quise que se está viendo por gusto si se ve no si tengo el par ordenado 23 yo debería encontrar un par ordenado que esté escrito como 32 existe ese no cierto entonces tampoco es simétrica no lo es entonces no se cumple la condición de expresión de forma rápida en el texto está la teoría que lo pueden revisar y hay otra situación y bueno tendríamos por nosotros la propiedad que nos queda por analizar sería la propiedad transitiva no vamos a ver si es transitiva esta relación y por qué no transitiva es cuando si ustedes tienen un par ordenado si a b voy a poner yo que pertenezca a la relación y tienen otro par ordenado que empiece por la componente segunda que tenemos ahí que sería bien y está relacionado con c por ejemplo con otra componente entonces así lo que es una forma rápida que también pertenece a la relación entonces nosotros debemos tener otro par ordenado que sería conformado por los extremos que están en cada uno de estos pares ordenados es decir por el a y por el c es decir que vea hace de puente en este caso es como un puente para que ve ahí se pudieran unir entonces aquí yo deberé tener un par ordenado a que pertenezca también a la relación si esto se debe cumplir ahora tenemos que analizar acá pues si es que pasa eso y vamos a observar en cuanto a esto lo que le he dicho de la simétrica no espero que bueno no te hacen de forma rápida y concreta entonces veamos por acá vamos a ver si tenemos nosotros por ejemplo vamos a analizar el par ordenado 2 2 3 vamos a analizar el par ordenado 2 3 que pertenezca a la relación cierta la relación y tenemos también otro par ordenado que empiece por 3 cual por ejemplo éste no éste empieza por 3 voy a poner 34 entonces yo debo obtener un par ordenado que esté conformado por los extremos extremos por el 2 y por el 4 es decir yo tengo que tener aquí un par que esté 2,4 que pertenezca a la relación entonces busquemos si está separado y si aquí está no miren aquí está separado ordenado y así ustedes podrían comprobar con otro si por ejemplo con el 3,4 3,4 vamos a aprobar acá con el 3,4 voy a poner aquí 3,4 que pertenece a la relación entonces de buscar otro par de una que empiece por 4 en este caso 4,5 empieza por 4 entonces entonces ustedes acá deben tener un par ordenado que empiece por los extremos es decir 3 y 5 entonces 3 5 que pretende estar también en la relación lo tenemos ese par ordenado 35 si aquí está no y bueno podrían hacer ustedes otra comparación entonces podríamos decir que esta propiedad o esta relación mejor dicho disculpen de esta relación es o cumple la propiedad transitiva en principio sería sino transitiva en el próximo ejercicio que tenemos que es un trabajo colaborativo vamos a analizar un poquito más sobre esta propiedad bien ahí lo tenemos a menos espero que les haya servido que les haya gustado y que les sea muy útil sobre todo más que les haya gustado para que puedan despegar alguna duda bien amigos haya estado espero que sea de su utilidad muchas gracias por haberme escuchado por haber estado aquí por dejar sus likes y comentarios y interacciones que son importantes para este personaje para el canal siga creciendo gracias a ustedes claro ustedes son los que como la decisión de observar y no sigan acá pues por su gusto propio les agradezco mucho ya nos vemos en una próxima ocasión no se olviden que es dedito arriba activa la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo y algún pues el tipo de contenido netamente educativo para que lo puedan tener ahí a la mano mucho ha sido un placer cuídense mucho chao